Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de survival con Darky Que estáis... no sé qué está haciendo, mira, mira, mira ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Eh! ¡Sapad fuera! Muy buenas, chicos, muy buenas, chicos Pues bueno, vamos a seguir mineando un poco para conseguir más... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hol! ¿Qué, tío? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia, un caballo volador! ¡Un caballo perdigón! ¡Cobarde! ¡Eh! ¡Puto caballo, tío! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Tíralo de ahí, hombre! ¡Tíralo! ¡Cobarde! ¡Fisto, pecador! ¡Venga! ¡Megmountain encima tuyo! Bueno, vamos a tirar ¿Este es que tú decías que estaba tomanchao? Sí, parece que tiene roña encima, míralo A ver, espérate, espérate ¡Fírmame, Tommy! ¡Helo, sirve! ¡Puta! ¡Fírmate, dice! ¿Qué tal? ¿Una firma? ¿Cómo la quieres? ¿Dedicatoria? Ya dije no metí este caballo, Tommy ¿Eh? Que este caballo me tira demasiado rápido, ¿eh? ¡Ah! Se siente ¡Puta, tío! ¿Sabes lo que hace? Ve, coge setas alucinógenas Tío, hombre, ¿en serio? Para ver si encontramos también de las marrones, tío Y hacemos... Bueno, yo voy a seguir por la mina ¡Hola, Max Creeper, tío! Sí, por la mina Voy a seguir yo también, pero... ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, Creeper, tío! Es que es demasiado, tío Es que explota el tirón ¿No te da tiempo a hacer nada? En fin Se da fin En fin, se da fin Sí, por ahí va a pindar aquí Ese es el sitio que te he dicho yo Mira todo lo que hay ahí Vale, pues yo me voy para mi sitio, ven ¡No, no, no! Quédate aquí, quédate aquí Si aquí hay un montón de hierro Pero no, pero si quiero seguir yo con mi sitio, tío Quiero terminarlo Vale, vale, vale Yo qué sé, tío Bueno, pero es que no me acuerdo dónde estaba Ya estoy perdido Vale, Tommy Tenemos, tenemos arañas Arañas Tú que estás aquí Tú que estás aquí ¿Me lo puedes explicar? Espérate Yo no me acuerdo ahora Que estoy grabando yo Con lo cual Hay que eliminar bien Porque si no No se viene un cagado Ahí está Tú has dicho Mira, como es El tema de ores Voy a picarlo con el de hierro Al tonto del murciélago, tío Un día Ya lo ha matado Un día lo ha matado, ¿no? Pero ya lo ha matado Lo ha puesto tonto Y tú también ¿Tú quieres pillar? O pilla, pilla No le da, no le da Mira, es como el Battlefield, tío Le estoy dando y no le doy Le estoy dando y no le doy Y yo ya lo voy a ver Bueno, por fin, menos más, tío Vas a verlo en el vídeo, eh Vas a ver en el vídeo Parece el Battlefield, tío Que le estás dando y no le da Tienes un poco de... Es que Battlefield Hostia, tío Chega con Bat De murciélago, ¿no? Sí, sí, con Bat No sé si habéis jugado al Battlefield Pero... No sé si es que me vas a mí Y le pasa al Darky también Pero no lo sé Es que no lo sé Entonces voy a pedir opinión también Que nos pasa Que le pegamos Pegamos un francazo Vemos la trayectoria de la bala Que le impacta en el pecho Pero en el pechamento Aquella cosa Y en el cráneo Y en el cráneo Y en el cráneo y tal Y no le da No marca ni hitmarker Ni nada Nada, nada No, todavía los servidores No están... De regalada Moya Ahora mismo los servidores Todavía no están moya No, pero más bueno Es que a veces ¿Te acuerdas, Darky? El que pasó a 5 metros El francazo Y... Y si lo mató Bueno Cosas apartes, tío Cosas de Battlefield Y Carlos Dudito Esta cosa ya sé Digo, a lo mejor soy yo solo No sé Todavía está muy reciente, tío Yo creo que todavía Tienen que hacer al final El parche de iniciación Como digo yo El parche primario De apertura ¿No? Como el... Primero así De... De... Comprobación de otros servidores Aunque en la beta Ya estuvieron para hacer Esos arreglos La madre que parió Con tu creeper, tío Yo pienso que todavía Le falta... Le falta... Para llegar al nivel Del Battlefield 3 En finuras de servidores Y todo Hostia, a ver Es que claro Nos da los piensos también Y le falta porque también Hay muchas armas Que están chetadas Los tanques Matan muchísimo, tío Es una pasada, tío Sí, pero si te das cuenta Lo de la arma chetada Es toda la arma Menos la que tú llevas Oye, que no lo entiendo, tío No lo entiendo con la peña Te mata de dos tiros Esta tarde, Tommy Le robé el arma A uno que maté Sí Y la verdad, tío Que disparaba con el arma Y ni se movía, ¿eh? Ni se movía el arma, tío Hostia, pero... Tanto creeper ¿Dónde sale ahora? Tío, que montón de carbónis En aquí, tío Carbón, carbón Carbón, carbón, carbón Con ensalada Hostia, Archie salió a la calle Pero es una entrada como secreta Y todo eso Podemos hacer la vacueva Aquí para que se venga el loco, ¿no? Con el Batman Loco Loco Yo sé que tú nos escuchas Loco Te queremos, loco Te queremos I love you so much Que también es internacional, loco, hombre Hombre, claro Loco es crazy Te veo ahí abajo del todo, Archie No sé qué coño haces ahí abajo del todo Picando como un cablón ¿Un cablón? Como un cablón, tío ¿Qué? ¿Cablón? Yo sé cablón Se me un cablón Bueno, has cogido hierro y dos o sí, ¿no? Deberías Eh, no Carbón ¿Carbón solo? Carbón solo Pues sí me estoy hinchando de hierro, ¿eh? Serio Yo voy a tener que comer lentejas para coger hierro Si no, no Pues chupo una cuchara Sí, pero tú verás Tú Tranquilo que yo Me hago aquí mi escalelita Y mi mina Y verás Los frutos que va a dar esto Los frutos Secos Húmedos De todo, ¿no? No, no, no No me refiero a frutos A la producción Que va a dar Mi pedazo de mina ¿Eh? Me va a ser secos Eso es cosilla, ¿no, Darkin? Vamos a ver La altura era la Y, ¿verdad? Eh, Darkin, por favor Sí, ¿no? Vamos a ver La altura era la Y Además que te pone Te pone Fit Posición Que son La posición de tus pies Estoy en el 8, tío Y la posición de los ojos Vale, tío Me he pasado Que estoy en la posición 8 Ala Estoy viendo unos ojos Unos ojos malvados Malvados A ver Tenemos que estar en la posición 12, ¿no? Para los diamantes, ¿no? Eh, hostia Que le salen cosas rojas A la araña esta, tío Es que es nueva, tío En serio No, ya la verdad Yo nunca la había visto No sé si es nuevo o no Esto, ¿eh? Pero le salen como si estuviera encantada Con los... Con bolitas Esto, ¿sabes? Cuando está encantado De color rojo, tío Hay otra Después lo veré Después lo veré en el vídeo A ver, ya tengo ya Esta no tiene, ¿ves? Esta no tiene Pero esa tenía, tío Qué más yuyo, tío Puede ser igual como los zombies Que hay zombies que vienen con armadura Y... Sí, esta viene con eso, ¿no? Sí, viene... Puede ser, ¿no, tío? No sé, no sé No, no, yo también estoy... Patidifuso Sí, ya Eso Es una palabra que un día Le dije a Darkies Y le hizo tanta gracia Que ya Se la ha marcado Es que te salió Un... Un... Espontánea Muda dentro, ¿sabes? Espontánea No, no Pero muda dentro Es que estoy... Patidifuso Y... Lo dijiste Con tanta convicción, tío Que digo... Uy, está bien Es que me veo Es que me veo, tío Que por cierto, tío Qué buena risa en el... En el... En el juego ese, tío En el, joder No me acuerdo el nombre ¿Saint Row? No, en el Saint Row no En el otro En el... En el GTA 4, tío Qué pena que el 5 No hayan sacado para PC, tío Sí, lo van a sacar, sí Pero sale... Un poquito de información Así de extra polar En principio sale El mismo día Que sacan las consolas The Next Generation Igual que... El Call of Duty El Call of Duty, no ¿Cuál más era el que salía? ¿El Assassin's Creed 3? Lo mismo Ha salido para Play 3 Y Xbox 360 Pero no ha salido Para ordenador Lo cual saldrá en... En Next Generation Una cagada como una casa de grande Creo yo Pero bueno Bueno, ellos sabrán su estrategia Tío, en serio Yo creo que... Lo que quieren hacer es... Intentar vender más Next Generation Y no enseñar el potencial Que pueden llegar a tener ¿Por qué? Porque un ordenador Sabemos que... Tiene más potencia que la Xbox Y ahora vendrán No encuentro ¡No! Los típicos fanbites ¡No! Los Xbox 360 Tienen más potencial Cómenme los cojones Por debajo del culo, majo Donde se ponga un PC No se pone una consola Esto está... Eso está más claro que el agua Yo llevo jugando a los juegos A full De gráficos En 1080 nativos Y en la Xbox Todavía no he jugado nada A ir a una... ¡No! 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 Entérate bien, por favor Todas esas cosillas, ¿sabes? He encontrado piedra azul Darkito Mira a ver si te dejas Los cuernos más en la escalera He encontrado piedra azul Y redstone 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 Yo no es redstone Yo me acabo de encontrar Hierro toro loro No, hierro ya he encontrado yo también Venga Llevo casi un... Un... Un stack, ¿eh? Hierro Los cojones Llevo 36 ahora mismo Me quedan O pues casi... 30 más He hecho casi Sí, la mitad, cabrón Sí, pero... Bueno, está más cerca de... Un stack De que no tener nada Está más o menos lo mismo Hostia, la piedra azul Y esto suelta un montón de... De lingotes de estos que flipas, ¿eh? Y espérate que tengamos fortuna en el pico Va a ver lo que va a soltar Bueno, ya estoy escuchando lava Importante ¿Eh, Darkie? Lava y... Y... Y su puta madre me monta a caballo Porque Darkie no... O sea, lava y grava Quiere decir... Diamante Oh, sí Sí, mira, como tú no sabes, mira Darkie, tú sabes Para qué sirve el hechizo fortuna Para que hagas y fuma Sí, hagas y fuma No, a ver, coño También son cosas que tienes que ir aprendiendo Para que te dé más material De que te suela ¿Pero de qué material? De diamante ¿Diamante y qué más? Y... Esmeralda ¿Y qué más? Y... Y ya está, ¿no? Piedra azul y... ¿Y qué más? ¿O de todo, tío? No, de todo no Porque de hierro Hay menos carbón y hierro No Carbón sí te da más, ¿eh? ¿Sí? Sí Pues menos qué, tío Dímelo ya No, casi todo Eso Menos oro Hierro Y todo esto Pero, por ejemplo El cuarzo Da más En principio daba más Lo que pasa es que el ratio es muy bajo Tomi, seguro que tengo aquí un viaje de... Pero un montón de esto De grabas, ¿eh? Pues ya sabes ¿Esto qué coño es, tío? Me voy a asegurar mejor A ver Estamos en la 11 11 Estamos en la 10 11 12 Y 13 Vale Tiene que haber diamante de aquí cerca ya, tío Venga Hace una minita Tío, que esto es más pesado para romperlo ¿El qué? Eh, eh ¿Qué veo yo por ahí? Si lo picases con... Con una pala O Lo picases Con la antorcha Y la de abajo del todo Y pones rápido Cuando se rompa el bloque Aprovechas el bug Mira la pila azul Ya, lo sé Pero ahora con esta aceleración no sale Sí ¿No? ¿O lo han quitado? No No jodas ¿Pero por qué? Ya, ya ese bug lo han quitado, Tomi ¿Sí? ¿Seguro? No, no Ni idea, en serio No lo he probado Pero bueno No sé, ¿no? Tú lo has dicho por decir Si cuela, cuela, ¿no? Pero tú lo has dudado, ¿eh? No, no, no A ver Puede ser Porque he corregido un montón de bugs En teoría ¡Oro! 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 ¡De que el mojame! ¡De que el mojame! Tú déjame quitar toda la grava esta Que aquí tengo que encontrar diamantes Por mis santos cojones ¡De la mojame! ¡La mojame! ¡Ale, mojame! A ver Voy a probar Voy a probar si es verdad Lo de la antorcha Hay que hacerlo rápido, ¿eh? ¿Tendrás ese nivel? Pues tengo razón, tío Pues tengo razón, Tomi No cae Vale No cae, tío ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Voy yo? Sí, sí cae, sí cae En fin En comentarios Sí cae Sí cae porque es que La había puesto en la pared En vez de en el suelo Por eso no caía Da igual Que la ponga en la pared También va Mientras caigan encima También sirve Mira, redstone Redstone Te lo he pegado, ¿eh? No, de redstone A ver, Tomi Tienen que estar los diamantes Ya aquí, musica Lo estoy oliendo Lo huelen, lo huelen Aquí huelen Lo huelo, lo huelo Huelo el diamante La puta grava, tío Porque ya te digo Que hay grava Aquí para Para llenar Tres camiones Pero esa teoría No siempre es efectiva Teoría de la grava Hombre, no Pero Y la teoría Y la teoría Que estoy haciendo yo La del pasillo Largo, largo, largo Largo, largo Hasta el infinito Más allá Estoy escuchando lava Claro Por eso es típica He llegado a la lava Tío Y no tengo Cubo No, 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 no Oh, oh Qué grande Bueno, llega lava Darky Y sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Que te vas a caer Marculote También Espero que posiblemente Encuentre Diamante Pero en este caso Me parece a mí Que no Con lo cual Yo Tengo esperanza, ¿eh? De que sí, ¿eh? No sé No es por nada, tío Pero Pero bueno Voy a seguir mi camino Voy a seguir mi camino Conmigo por aquí A ver, ¿en qué Artura estoy Ahora mismo, tío? En una Artura muranda En la 12, la 12 En una Artura muranda Toma, diamante Toma, Lele Ay, oh, más Qué rica Oh, más Qué rica No te veo No te veo No te veo No te veo Toma, qué rica Toma Diamantico Dos Veo tres Veo dos Al menos Me pasa que aquí Si tuviéramos un cubo Es que claro Digo, un cubo Falta un cubo, tío Pero Espérate Un diamantico Dos diamantico Dos diamantico Tres diamantico Ha salido el logro ahí, tío Sí, a ti también Ha salido ahí Tommy, no sé qué Ha conseguido el logro de diamante Ah, sí, ah, mira, mira Cuatro, Darkito Cuatro, Darkito Cuatro Ya podemos picar oxigenito, tío Bueno, aquí está la lava Oh, qué rico, mami Qué rico Bueno Tercer episodio Diamantes Bien, 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 bien Hasta que se rompa el pico ya, Darki Cuando se rompa el pico Me voy para arriba Antes lo digo Antes pasa Bueno, me voy Me voy con Mira, me voy con 36 de hierro Me voy con 63 de carbón 37 de lápiz lazuli Cuatro diamantes Y ocho de oro ¿Qué te parece, boludo? De loco, tío De loco, en serio Boludo, ¿qué te parece? ¿De loco? Del coco Voy para allí Voy para allí, para ti A ver, ¿qué haces? Mira, un pedernal Bien ¿Qué estoy haciendo, tío? Poniendo aquí el bloque Como un tonto Nos faltan cubos Bueno, voy subiendo Preparando cubos ¿Vale? Vale Voy a preparar cubos Voy a preparar Más pico Y cosas así Y vamos a ir allanando un poquito Y ahora entre Entre capítulo y capítulo O sea, entre capítulo y capítulo Entre este que es el mío Y el próximo Que va en el canal de Darky Llenaremos fuera de cámara Un poquito Haremos la distribución de la casa Porque, claro Nos van a discutir Discutir, no Vamos Vamos a discutir, ¿no? Pero Hablar como Vamos a hacer más o menos La idea que tengo yo Fusionarla con la que tiene Darky Entonces hacer un episodio Los dos parados Uno enfrente al otro Hablando Pues no, tiene mucha gracia ¿Pone eso aquí un lío del 15? A lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué no, tío? Pues yo digo que a lo mejor sí Tiene guasito Necesitamos comida Pero ya, ¿eh? Uf, pero Pero Cantidades Industris A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde cojones? ¿Dónde cojones he bajado yo? Voy a coger esta madera Aunque sea oscura Y la voy a hacer Ahora Y vale Voy para arriba Qué bonita es la madera esta Tanto la La de acacia Con la de madera oscura, ¿eh? Darky Me gusta mucho Me gusta muchísimo El contraste, ¿no? De una Más clarita Y de otra más oscura, ¿no? No me deja abrirlo ¿Y qué hago? La leche No me acordaba Voy para arriba Voy para arriba Sí Bueno, tío Tengo espada Tengo espada Pues si no más, güey En el momento Lo vamos a dejar esto Aquí mismo va Aquí Aquí va lo pepino Diamante Carbón La pila azuli Carbón Ya estoy por aquí Ya estoy por aquí Ya estoy por aquí Güey Ya estoy por aquí Güey, güey, güey Me he metido en el baúl ¿Qué? ¿Me he metido en el baúl? What the fuck Vale Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto ¿Qué haces, Darky? Sí Darkyto, ¿qué haces, por favor? ¿Qué haces? A ver Piedra azuli Redstone Carbón, carbón Vale He dejado ahí ya, ¿no? Eh, Piedernal Piedernal ahí no Vale, ya vamos a empezar Sí Ya vamos a empezar Así, pues me llevo la experiencia A chupar Me da igual Eh, te estoy haciendo un pico ya Bueno Necesito Más de todo Eh Y tampoco va aquí el El hierro, tío El hierro, sí Lo que pasa es que estoy haciendo yo cosas con el hierro Estoy haciéndote dos picos Vale Ahí tienes más hierro Dos picos más Y ahora voy a hacer un cubo A ver, ¿qué estás haciendo? Y voy a hacerte otro cubo Falta un lincote Lincote Vale Vale Y te lo doy Trico ¡No! De hecho, que me he ido demasiado pronto Vale ¡Hola! Darkyto ¡Hola! Para ti, mi cola Vienes a saludarnos a un borrego Toma El de Nori Ya sabes a ti que te gustan mucho los borregos ¡Ea! El de Nori, dice el cabrón Vamos a ver Y un cubito Venga, vamos allá en el cubo de agua Venga, en el cubo de agua, ya Mira el caballo relinchando, hijo de puta Tenemos que buscar comida, Darky O sea que nos vamos a ir ahora mismo a buscar comida Y nos vamos a ir a hacer, a allanar el terreno Y cuando la tengamos ¿Eh? ¿Qué has dicho? Allanar el terreno Habéis escuchado avellanar Avellanar ¿Sabes lo que son? Avellanar Con una avellana Te das en la cabeza Tomi ¿Qué? ¿Serio? No, coño, ya lo sé ¿No sabes lo que es avellana? Sí, coño, sí ¿Eh? ¿Tú que eres fresero? Fresero, sí Sí lo sé, Darky Sí, coño Ah Ah Pero por eso me estaba quedando contigo un poco Bueno Me como mi último chuleta Y nos vamos, Darky Así que, nada Nos vemos en el siguiente episodio, chicos y chicas Adiós Cierra la puerta, que se escapa el gato Cierra la puerta, que se escapa el gato